La idea de esta semana es que podamos repasar hasta donde podamos, ¿Verdad? Entonces, quisiera enseñarles y que ustedes pudieran ver que si les hace falta tareas, ¿Verdad, chicas? Por favor, pónganse al día y las mandan, ¿Oyeron? Estamos a buen tiempo. Ahí sí completaron una unidad conmigo, chicos. Vamos a ver. Vimos todo lo que era fracciones, ¿Verdad, chicos? Suma, resta, multiplicación, división, vimos raíz cuadrada, raíz cúbica, vimos erradicación y por último vimos lo que eran los porcentajes y las reglas de tres. Entonces, vamos a empezar por ahí el repaso, ¿Verdad, chicos? Entonces, recordemos, por favor, una fracción, ¿Verdad, chicos? Está compuesto por un numerador y por un denominador. ¿Verdad? Entonces, recordamos también de que pues podemos tener varias operaciones. Nosotros las que vimos fueron las básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir. En sumar y restar hay dos formas, ¿Verdad, chicos? Ya en multiplicar y dividir ya no, ya no hay dos formas, solo hay una, ¿Verdad? Pero recordemos la primera. La primera es cuando yo tengo el mismo denominador. El mismo denominador. O sea, en pocas palabras, pues, este de acá es el que conlleva el mismo denominador. tanto para la suma como para la resta es exactamente la misma regla. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera dos tercios, más cuatro tercios, más, vamos a ver, dos tercios, recordamos, ¿Verdad, chicos? Que yo simple y sencillamente copiaba el mismo denominador y realizaba las operaciones que estaban arriba, ¿Verdad? Cuatro más dos, que en este caso es simple y sencillamente sería dos más cuatro seis más dos ocho tercios y por último verificaba si se podía reducir o se podía dividir. Y en esta ocasión no, ¿Verdad, chicos? Entonces, cuando tenían el mismo denominador era mucho más fácil. Lo mismo pasaba con las restas, ¿Verdad? Bueno, si yo tuviera, por ejemplo, siete tercios menos dos tercios, pues, ya sabíamos que simple y sencillamente colocábamos el común denominador y realizaba la resta, ¿Verdad? Siete menos dos serían cinco tercios y verificaba si se podía reducir o no, ¿Verdad? Entonces, esa era la primera forma para sumar y restar fracciones cuando tenían el mismo denominador. ¿Ok? Pueden copiar, por favor, y seguimos con el repaso. Vamos a ver con diferente denominador. Ahora, ¿Verdad? Gracias. 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 Voy a cortar tu charla. ¿La puedo borrar? ¿La puedo borrar? Vamos a borrar. Permítanme, chicos. 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 Gracias. 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 Agradezíamos cada fracción, lo dividíamos con el de abajo y lo multiplicábamos con el de arriba del resultado. O sea, agarramos este 6. Este de acá, ¿verdad, chicos? Y lo dividía dentro de 2, que era esta fracción. ¿Ok? Me daba como resultado 3 y ese 3 lo multiplicaba por el numerador, que también sería 3. ¿Casualidad? Sí. Y 3 por 3 sería 9. Entonces tengo 9 acá. le doy más y entonces hago exactamente lo mismo con la segunda fracción me daría 6 este 6 dividido este 6 que sería 6 y esto va a ser igual a 1 y ese resultado lo multiplico por el 5 de acá ok y 1 por 5 pues me daría 5 entonces aquí sería 5 ¿verdad chicos? ok y entonces hacia la sumatoria 9 más 5 me daba 14 sextos pues definitivamente 14 sextos no puedo reducirlo no puedo dividirlo pero si puedo reducirlo porque ambas tienen mitad la mitad de 14 es 7 y la mitad de 6 sería 3 profe y solo le puedo sacar mitad no puedo sacarle tercera cuarta quinta y así son entonces este de acá sería mi resultado ok vamos a hacer más ¿verdad chicos? copien y seguimos con el repasito ¿ok? ya profe puede borrar no te tiene falta si es una capa no te falta 5 apongo mira si Profe, ya puede borrar. Ok. Ya te hecha, ya puede borrar. Ya te hecha, ya puede borrar. Gracias. 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 ¿Verdad, chicos? Ya la misma cuestión era con la resta. Agarrábamos el denominador y lo encontrábamos. En este caso, cinco y dos. ¿Verdad, chicos? Entonces, ahí mitad, por ejemplo, cinco no tiene mitad, dos y convierte en uno. Cinco no tiene tercera ni cuarta, cinco tendría quinta, sería uno y uno. Y entonces, dos por cinco me daría diez. Entonces, ese diez lo coloco acá y ya sabemos lo que hacemos, ¿verdad, chicos? Sería diez dividido el cinco, ¿verdad? Que me daría como resultado dos y ese dos lo multiplico por el de arriba que sería seis. Y eso me daría doce. ¿Ok? Menos y la misma historia. ¿Ven? Diez dividido dos que sería la segunda fracción me daría cinco y ese cinco lo multiplico por el tres de arriba, me daría quince. Miren, es más, este resultado me va a salir negativo, miren. Porque a doce, ¿recuerdan? Signos contrarios se restan, pero se copia el del mayor. Entonces, me quedaría menos tres décimos. Y acordémonos que aquí abajo, aunque no lo vea, hay un signo más, pero no pueden haber dos signos, solo uno. Menos dividido más me da menos y me quedaría tres décimos. Y tres décimos no puedo reducirlo porque no tienen nada en común. ¿Ok? Y ahí estaría, miren, otro ejemplo de la sumatoria con denominadores diferentes. ¿Pueden copiar, chicos, por favor? ¿Sí? Sí, 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 sí. Gracias. ya te hecha ya puede volar ya te hecha 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo? Me invento el lugar de listar Scratch. ¿Vaya?